Oh, oh, solo escúchalo, respeta, piensa. Es una historia que quedó grabado en su memoria, dejando el daño con pocos años, manipulando con engaños, un día tan normal en casa mientras jugaba. El proyecto de ley busca despenalizar el aborto en caso de una violación sexual, en caso de una inseminación artificial no consentida, y básicamente a eso está orientado. Permitiría la posibilidad de decidir. Despenalizar el aborto por violación no va a obligar a la mujer que no quiere abortar, eso es clarísimo. Pero así como no vamos a obligarla a que aborte, no deberíamos obligarla a que continúe un embarazo producto de una violación. Queremos ingresar el proyecto también a que algún congresista la pueda presentar, pero a su vez nosotras la estamos presentando como iniciativa legislativa, iniciativa ciudadana. Y esto implica recoger 65 mil firmas de todos los peruanos y peruanas y presentarlas e ingresarlas al Congreso para que pueda seguir su curso, su debate. No diga su dolor, déjenla en paz, que tome su decisión. Si el silencio calla ese temor, sin derecho su cuerpo tocó. No hay palabras que calmen su dolor, déjenla en paz, que tome su decisión. No hay palabras que calmen su dolor, déjenla en paz, que tome su decisión.